Mira que te mando que te esfuerces No temas ni desmayes Porque Jehová contigo está Donde quiera que tú vayas Ahí está Jehová No temas Josué Que Dios contigo está No temas Josué Porque la guerra ganarás El sol se derrubó En el Gabao La luna también En el valle de Ajaló El día duró más Por el poder de Jehová Hermano Jehová También contigo está Y fiel a él es y no me es la corona Él te dará Oye, qué ritmo Irmán Martínez Por siempre Exaltando el sol ¡Gózate mi hermano! ¡Gózate mi hermano! El sol se derrubó En el Gabao La luna también En el valle de Ajaló El día duró más Por el poder de Jehová Hermano Jehová Hermano Jehová También contigo está Y fiel a él es y no me es la corona Él te dará Hermano Jehová También También Y a llorar Es Él El mismo Y su amor No cambiará No cambiará Y para los que pensaron que no regresaríamos más Aquí estamos de regreso ¡Gózate mi hermano! Muchos Muchos que hoy en día Que tratan de ocultar Las malas cosas que hacen Y se esconden del pastor Es una ignorancia No se quieren salvar Se esconden del pastor Pero no del Señor Señor Si tú Nadie se esconden Nadie se esconden De mi Dios Nadie se esconden De mi Dios Nadie se esconden Por siempre Por siempre Exaltando al Señor ¡Gózate mi hermano! Si tú Si tú Has caminado En esa condición Tratando Vanamente De ocultar Tu interfección Si quieres Tú salvar Te debes Recapacitar Que no Puedes Esconderse De la vista De mi Dios De mi Dios De mi Dios Un día se esconde Y un día Se comprobará Que desde el alto cielo Luminando Él está Pues Él Reunirá A la humanidad Para Y juzgar Él hizo Su voluntad De mi Dios De mi Dios Nadie se esconde De mi Dios Nadie se esconde De mi Dios Nadie se esconde Nadie se esconde De mi Dios Nadie se esconde De mi Dios Y esto se acaba Pero les dejo en su corazón El gozo del Señor ¡Gosate mi hermano! Y con un sentimiento ¡Gosate mi hermano! ¡Qué bello sería que mi Dios viniera Y nos encontrara viviendo en amor! ¡Qué bello sería que tú mi hermano! Si no estás preparado Quisiera soñar Ahora lo canto De Cristo muy pronto Él viene Niña real Si estás preparado Ya no temas más Él nos llevará Como en la reina Si estás preparado Ya no temas más Él nos llevará Como en la reina Hermanos Martínez ¡Por siempre! Exaltando al Señor ¡Gosate mi hermano! Escucha mi amigo Si quieres estar Junto a mi Cristo Y con el reina Y con el reina El sol no te pide Corazón Ríndete a Cristo Te quiere ayudar Ahora lo canto Ahora lo canto Que Cristo muy pronto Él viene Él viene Niña real Niña real Si estás preparado Si estás preparado, ya no temas más Él no llevará, como en la reina Si estás preparado, ya no temas más Él no llevará, como en la reina Y el gozo continúa, mi hermano Desde Santa Ana ¡Gózate, mi hermano! He decidido seguir a Cristo Por sus caminos yo andaré Aunque en las pruebas a mí me agudien Yo ni Cristo serviré Dame tu mano, Señor Dame tu mano, Señor En las pruebas y en las luchas Dame tu mano, Señor Dame tu mano, Señor Dame tu mano, Señor En las pruebas y en las luchas Dame tu mano, Señor ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria ¡Gózate, mi hermano! En este canto les saludamos A los hermanos con todo amor Y a los amigos Y a los amigos les invitamos Que vengan pronto a aceptar Dame tu mano, Señor Dame tu mano, Señor En las pruebas y en las luchas Dame tu mano, Señor Dame tu mano, Señor Dame tu mano, Señor En las pruebas y en las luchas Dame tu mano, Señor Hermanos Martínez Por siempre Exaltando el Señor ¡Gracias a ti, hermano! Yo quiero Hablar del Señor Decir que Él me sana Decir que Él me salva Que Él me da el perdón Yo quiero Hablar del Señor Decir que Él me sana Decir que Él me cambia Todo un maldivido Desde aquel día Que yo le acepté Yo vivo muy gozoso Yo vivo muy alegre Cantando en el Señor Ahora mi alma Yo muy enranquecida Vive con la esperanza Y cuando Cristo venga Al cielo volará Y a su nombre Gloria ¡Gracias a ti, hermano! ¡Gracias a ti, hermano! Vagando sin Jesús Y yo quiero Hoy Hacer la invitación Para que en aquel día Juntos nos levantemos A gozar de salvación Desde aquel día Desde aquel día Que yo le acepté Yo vivo muy gozoso Yo vivo muy alegre Cantando en el Señor Ahora mi alma Yo vivo muy enranquecida Vive con la esperanza Y cuando Cristo venga Al cielo volará En manos marines Por siempre Exaltando en el Señor ¡Gracias a ti, hermano! Alguna fuente Manantial De vida eterna Alguna fuente A donde todos Pueden venir a saciar Sin tomar este desagüe Vendrás vida Es Jesucristo Quien te quiere A ti salvar Desde ese glirio Del jardín Me olvida Que su perfume Se esparce Por doquier Es la palabra Divulgada Por el mundo Sin la desprecias No tendrás Perdóneme ¿Quién vive? ¡Gracias a ti, hermano! ¡Gracias a ti, hermano! Vaya en la cruz Fueron pagados Tus pecados Por eso Sangre derramada En la cruz Sangre y agua Que brotó De su costado Fue por salvar Tu pobre alma Pecador Desde ese glirio Del jardín No olvidable Que su perfume Se esparce Por doquier Es la palabra Divulgada Por el mundo Si la desprecias No tendrás Perdóneme Perdóneme Exalcando al Señor ¡Gracias a ti, hermano! La tarde se oscurece Al irse el sol La noche ya se acerca Los pajarillos vuelan Buscando calor Llegan ya las penas No hay más que temer Si el Salvador te llama Si cuando al caminar No vuelves hacia atrás No hay más que temer Si el Salvador te llama Si cuando al caminar No vuelves hacia atrás ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria No sigue y sigue con el pecado No tienen esperanzas No hay más que temer Y Cristo quiere detenerte a ti Si cuando al caminar Si cuando al caminar No vuelves hacia atrás No hay más que temer No hay más que temer Si el Salvador te llama Si el Salvador te llama Si cuando al caminar No vuelves hacia atrás No hay más que temer No hay más que temer No hay más que temer Cuando venían las flores del campo, el sol, la luna y las estrellas Lindas aves que se posan en los montes, adornando más tu bella creación Cuantas cosas Dios creó, y muy lindas todas son Ellas cuentan lo hermoso de su grande amor Las montañas y el bello horizonte Todo eso fue mi Dios quien lo creó ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria ¡Gosa a ti hermano! Cuantas cosas Dios creó, y muy lindas todas son Ellas cuentan lo hermoso de su grande amor Las montañas y el bello horizonte Todo eso fue mi Dios quien lo creó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!